Un relámpago de sueños No quería escribir canciones de amor, no eran tiempos como para escribir canciones de amor, había que escribir canciones otras. Y sí, efectivamente, en ese primer disco ya se marcan un tipo de canción y otra por donde he estado navegando durante todo este tiempo. De paso, de paso, de paso.